Es que me te retrasé en el trabajo porque me hablé con... Giovanna, yo sé dónde estabas. Y ya me di cuenta. Ya me di cuenta de que no soy yo la persona que tú quieres que esté contigo. No soy yo. Y no tienes que seguirme mintiendo. Y sobre todo no tienes que seguirte portando como una cabrona conmigo.